Y si bueno que onda como estan amigos Bienvenidos a la simulacion de resultados de lo que viene siendo la Liga MX 2018 Y el dia de hoy les traigo un super encuentro entre la Chiva Real del Guadalajara Y el equipo de Santos Laguna Partido que se lleva a cabo este 27 de enero a las 18 con 6 horas en el estadio Vamos a checar el estadio en el estadio Corona Si es que señores bienvenidos Vamos a ser visitantes Si es que bueno pues vamos a tratar de darle al Cesar lo que es del Cesar Señores bienvenidos vamos a darle con todo Y como siempre lo digo si llega hasta este punto Hasta este lugar tratando de ver el partido bien en la internet No te preocupes echele un vistazo a la descripción del video Porque de seguro te voy a dejar los enlaces Enlaces los cuales te van a llevar a ver el partido sin ninguna clase de problema Si es que estas en un lugar que no tienes acceso a una televisión Pero sin dispositivo con internet Bueno pues checale porque ahí te voy a dejar todo lo relacionado Para que puedas ver el partido en vivo a Tocodolo O ya sea que te guste seguir lo que es el minuto a minuto Porque bueno pues donde estés no lo puedas ver o no puedas seguirlo Bueno por lo menos te mantengas bien informado De como le va a tu equipo favorito en esta ocasión Ya sea pues la Chivas ya sea el Santos Laguna Bueno pues te puedes enterar ahí de como van los resultados Y bueno el día de hoy vamos a tratar de Pues de echarle las ganas Sacar un buen resultado Pero ya saben que el principal objetivo de esta serie Es traerte los enlaces ahí que te pueden llevar Bueno pues enterarte o a ver el partido en vivo y a todo color Ese es el principal objetivo Y bueno pues por segunda pues tratamos de tratar un rato agradable Pasar ahora si que hacerle al adivino a ver que pasa A ver si se acercan los resultados Pues se acercan un poquito a los resultados reales Vamos a ver que pasa La verdad estamos jugando en un nivel que me cuesta A mi me cuesta trabajo conseguir un gol Y bueno pues de eso se trata de que me cueste Trabajo y no estar subiendo partidos gane y gane Porque creo que no sería una simulación Más bien sería una predicción Si yo fuera bueno jugando esto Pues lógicamente que el equipo que agarrara iba a ganar Pero en esta ocasión no es así Me cuesta demasiado meter un gol A veces hasta me golean A veces goleo O sea realmente si está pues equilibrado a mi forma de jugar Así es que bueno pues vamos a tratar de echarle los kilos Y bueno vamos a tratar de sacar un buen gameplay Un bonito video y a ver que pasa señores Por lo pronto yo mi objetivo principal es Bueno secundario principal Es meter un buen gol Uh Tranquilos, tranquilos Era el balón perfecto pero se pasó de ganas Pineda Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra Ahí la tiene brillante asistencia y puede ser Le llega la pelota un compañero pero está complicado Uff Ahí me atonté porque creo que desde antes tuvo que haber sido una jugada Balón que le queda justo en el cinturón del terreno Y ahora que tiene la pelota a moverse a tocar a tocar Epa este es buena Julio Furch Uy Ese Furch realmente ha sido muy bueno Lo que es O está muy bien equilibrado aquí en el FIFA Vamos a ver Orbelín Pineda Vamos a ver Vamos a ver Julio Furch Ahí están buscando el contraataque Buen centro Uff Y quien fue Vamos a ver Llega la ventaja Tendrán con esto la tranquilidad Es una pregunta difícil Pueden estar tranquilos Pero no se tienen que conformar con este resultado Puede ser Más fácil hacerlo que errarlo Y era complicado errarlo Vamos chivas Hay que ponernos las pilas Se van acercando Viene una oportunidad clara Viva el remate Tapa con enorme precisión Recuerden que ahora si en esta En esta jornada Se han ganado En este campeonato Se acerca zona de ataque Muy buena la entrada Pero la pelota sigue suelta Ha recuperado ya la pelota Para su equipo Rodolfo Pizarro A mí me parece en línea José Juan Vázquez Rodolfo Cota Siga jugando Dice el árbitro Quizá por acá encuentre la oportunidad Ahí va habilita Se abre espacio Y puede ser la oportunidad Bien Qué bien achicó el portero Ahí no tengo nada que decir Ya vamos a tarjeta Ni hablar Ahora con el partido detenido El árbitro decide sacar la varilla A mí me parece lo que está haciendo el árbitro Es muy bueno Deja seguir la jugada Y ahora cuando se interrumpe Le saca la amarilla Izquierdos Y ahí le pega la pelota Lleva la pelota Zona de peligro Sandoval Y siguen dejando en espacio Qué agujeros grandes Y los delanteros Lo están aprovechando Sí salió Yo no vi Más de uno Quería ver de nuevo Este gol que tiene este equipo en ventaja Osvaldo Martínez Entra el jugador Y quizá tenga una Mala la entrega del balón Necesita compañía Lo presionan Intentando abrir el campo Sigue sin parar Gana Terreno Bien Tiro esquino por lo menos El corter que llega al área Y esta jugada no llega a nada Se aleja el peligro del área Rechazado el balón Vamos, 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 vamos Arriba Miren Andamos arriba Y donde andamos Transporta la pelota Zona de ataque José Juan Vázquez Y al centro El centro Ahí va la pelota Y pinta bien Llegó la bocha al área Y la rechazan Ya lo vieron Dos minutos más Le suman al partido José Juan Vázquez ¡Epa! ¡Esta es buena! Le faltó muchísimo Para hacer daño Y bueno señores Vamos a ir rápidamente A lo que es el segundo tiempo Vamos perdiendo Pero bueno Uno no es ninguno Yo sé que podemos empatar Solo es cuestión De que nos concentramos Y bueno Pues hay que echarle los kilos Bueno señor árbitro Vamos a comenzar El segundo tiempo Osvaldo Martínez Entre el suelo de peligro Ha llegado la pelota Pero no puede controlarla Ah Hernández Rodolfo Pizarro Ahí se va la espalda De la defensa El empate Ah no puede ser Porque cuando La verdad yo sentía Que ese era ya gol seguro Sentía que era gol seguro Tan clara como esta Pero el empate No llega Ahí le llega Lo va a recibir Pero también le llega la marca Entra bien Y se escapa La pelota Ahora saca de manos José Juan Vázquez Ahora andamos jugando Pésimo 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 Señores No pinta muy bien esto Este pase Exigía que fuera así Como fue de cabeza Y con esto El marcador Está a dos goles A cero La tiene Brizuela Buen disparo Golazo Golazo Si teníamos que responder Señores Con un gol De esa categoría Señores Por algo está en el equipo Pero está en el banco El entrenador Lo hace entrar Y marca Espectacular Veamos otra vez Ese gol Vamos Vamos Así está la cosa Señoras y señores Dos a uno Otra buena pelota Un compañero Hoy está Iluminado Martínez Se acerca Zona de ataque Atento Con el pase Bueno Sigue ganando Terreno Con la pelota Ambicioso El traslado Para meter ese balón Entre líneas Míjole No tuvo tiempo De pensar Lo apretaron Lo defensa Se apuró Y la tiró afuera Osvaldo Martínez Martínez Corta bien esa pelota Entra el jugador Y quizá tenga una Julia Ford Es un lince enorme En la tapada El técnico Que muestra Su experiencia Busca Con piernas frescas Trata Izquierdos Y con estos disparos Pretenden hacerle daño Van a atender al jugador ¿Quién está golpeado? ¿Quién está golpeado? ¿Quién está golpeado? Bueno señor árbitro Tiene la pelota Y que se la regalen Al contrario Orbelín Pinera Rodolfo Pizarro Transporta la pelota Zona de ataque Se anima y le va a dar Enorme reflejo Gran oportunidad Ah si A huevo Hay que dar el empate Señores El público Se ha vuelto loco Ya lo daban por perdido El equipo Sacó las garras Empató el partido Y ahora todos contentos Mucho gol Pero por ahora Nadie se saca ventaja José Juan Vázquez Ya entramos En los últimos Veinte minutos De partido Edwin Hernández Rodolfo Pizarro Se van acercando Viene una oportunidad Clara Le roba la pelota Al rival Muy bien Por la defensa Muy inteligente Cambio de frente Rivas Le sacaron la pelota Y la dejaron Viendo estrellitas Se acerca y crea peligro Se acerca y crea peligro Muy buen anticipo del balón Bien, bien, bien Le pegó un bombón Tanto tiempo Tanto tiempo que tuvimos Para acomodarnos Para sacar ese tiro Tan feo No puede ser Lo están presionando Le están presionando cerca del área Buena la entrada La pelota queda ahí Quedan diez minutos por jugar Escucharon diez minutos Qué feo le pega No lo hemos metido por malo ¿Cómo se va a acordar de esta jugada? Rivas Ha perdido la pelota Carlos Izquierdos Rivas José Juan Vázquez Julio Furch Tiro libre Son peligrosos desde ahí Las pelotas que siguen en juego No logran interceptarla Atentos que lo están ahogando Con la presión Lleva la pelota Zona de peligro Ahí se va La espalda de la defensa Va a llegar al arco Rodríguez Y el disparo Nada, nada Rápido, rápido Él tiene que jugar rápido Imagínate Si le ha dado con la mala La pinchaba Me parece que se le cambiaron Los botines No creo que le pegue Nunca tan mal Como le pudo Se había alquilado Una silla de playa Estaba descansando Y adelantado El árbitro le suma Tres minutos más Al partido No 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 Oye a Furch Claro quiero que la tope Y sigue Rodríguez Y bueno señores, pues este partido queda en un super empate Vamos a ver que pasa en la vida real Señor, yo me paso a retirar, pásenla bien Nos vemos en la que sigue, adiós, bye